Ove compa, y nos vamos con esta canción Pa' todos los borrachos Y esto es, me gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita mi gusto es Quiero amarte, jovencita Top en eso, top en eso Que al cabo mi gusto es Y vámonos compa Con esta rola Para todas las zaparritas ¿Qué dicen? Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita mi gusto es Quiero amarte, jovencita Top en eso, top en eso Que al cabo mi gusto es Pero chaparrita Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos A donde estés Pero chiquitita Yo te de seguir amando Mi gusto es Aunque me venden Aunque me venden Si me de su Y que no me doy Yo te deje ir Cuoc�ita Música De seguir los pasos a donde estés Pero chaparrita, yo te de seguir amando mi gusto Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Música 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 Música